Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto La noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso cisco Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que mil noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su ley Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que no te estoy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me mueres Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Y lloro sin consuelo sin él no es lo mismo Y lloro sin consuelo sin él no es lo mismo Que he quedado atrapada en un inmenso cisco Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que eres con un vacío Y dice, que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que le marco mi vida en su dedo Por su sed, ese año delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves Si lo ves ¡Nos vemos!